¡Hey! ¿Estás listo para vivir un tiempo mágico? ¿Un tiempo de fantasía, diversión y mucho color? ¡Esto es tiempo mágico! ¡Hey! ¡Hey! Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico ¡Hey! Bienvenido sea a un tiempo especial Tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular Un tiempo fantástico Un tiempo es fantástico Un tiempo es fantástico Un tiempo es fantástico Es, 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 esto es Tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido sea un tiempo especial Tiempo de alegría y felicidad Este tiempo es único, espectacular Un tiempo fantástico Un tiempo fantástico Es tiempo mágico Un tiempo fantástico Es tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, un tiempo mágico La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo, vamos a cantar La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo, vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora, y es tiempo, que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora, y es tiempo, que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos fiesta